Bueno, ser Alex, doctor, nosotros en nuestras redes sociales, porque una de las noticias justamente de la semana tenía que ver, bueno, con las múltiples quejas de los usuarios ante la apertura de clases y el transporte público, pero también el miedo de muchos papás, de muchas mamás, de llevar a los chicos y que también sea un foco de contagio en la escuela. Nosotros preguntamos a todos nuestros seguidores en las redes sociales, ¿crees que con la apertura de los colegios aumentarán los contagios de COVID-19 en la provincia? El 69% de los votantes de esta encuesta afirmó que sí, mientras que el 31% dice que está seguro con los protocolos. Pero no fue la única pregunta que hicimos también. Vamos con la siguiente. ¿Crees que con el amontonamiento de gente en los colectivos aumentarán los casos de COVID-19? ¿Aumentan las situaciones donde las ventanillas no parecen dar la ventilación suficiente dentro del colectivo? ¿Con la autorización de que la gente vaya parada también se genera justamente mucho amontonamiento de personas? Bueno, el 85% de nuestros votantes afirmó que sí, que tienen miedo que aumente en los casos COVID, mientras que el 15% no. Hay mucha gente que usa incluso el doble barbijo cuando está en el colectivo por el miedo que le genera la situación de estar tan expuesto al encierro. Estas son las encuestas que realizamos nosotros a través de las redes sociales y ustedes estuvieron respondiendo. Excelente.